aló Matías estoy cansado de editar quiero ir a andar en bici como te andaba la snap? bien la raja oye me haces sentir mal me siento rarísimo con este casco hace caleta que no lo ocupas hay que seguir al chino la snap esto no pasa nunca cuando esa rueda deje de girar perdí el equilibrio que buena la tarima se veia plano la calle al lado la calle plana y para el otro lado un barranco hace mucho tiempo que no he venido para acá se ve bueno pedaleado buena motivada que rico estar acá cuídense niños vamos wow pate cara mira que rico tan brutal esta roca como que esta salida la primera baja cuesta equilibrarse uno anda como tieso se vea drift ui 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 ha 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 no 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 que rico esa recta le voy a soltar tanto que un pequeño error y todo esto era pura pista no había ningún camino hace tiempo cuando trabajaba con los drones me mandaron a sacar fotos de los caminos acá y yo así mirando todo sin bici en la camioneta mirando todo esto y decían no la primera curva estaba buena el viento y 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 ¡Vamos! 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 ¿O es así? ¡Oh, chico! rica bajada bien iba no cómodo pero bien ya está cerca de casa o auto a bueno nos vemos compadre mati va fuerte el chino iba con todo vamos siguiendolo queréis probar esta? queréis bajar esta? cuánto pesa ahí? menos bruto peso 80 yo tambien la N9 ¿puedo poner el horquillo un poco más rápido? si empezamos a bajar alto si el choque esta bien ahí digamos como sentir los pedales esos pedales son el experimento más trata de acostumbrarte a esa no te digo eso no te digo la bicicleta ir conociendo la bicicleta al principio si no no hay apuro no va a tirar lo loco ni cagando no yo tampoco pero se siente rica ya colóquelo nomás uja la geometría cambia mucho la asiento mucho más encima de la rueda no 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 nadie considero la caída de ese salto no en todo caso oye la cago esta weá donde esta la rueda trasera donde esta la rueda trasera esta sentis que va vibrando nomas si de geometría cuesta un poco adaptarse y sentis que hay flotando y esta claro la tenia un poquito mas rapida entonces como que va esa esta full rapida ni la vea ahí el rebote porque te va a asustar te sigo tranqui ya oh mi llanta te escuché llantazo Ha ha Oh, esto no es muy bueno Oh, esta la otra línea Hop, hop Oh, me estoy yendo bajo ¿Qué te parece esa? Sí, totalmente Qué rico, la cagó esta bici, un lujo ¿Te cambio? ¿Vas bien en esa? ¿Vas bien en esa? ¿Sí? ¿Todo bien? Sí ¡Vamos! 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 ¡Wow! ¡Qué manera de salvarla! ¿Te pegaste en el manurio? Suerte que te pusiste la pechera Fíjate como encima Fíjate la huella ahí ¡Tum! ¡Para arriba! ¡Wow! ¡María mágica! ¡Magic Mary! ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Ya! ¡Esta bicicleta te permite caldita! ¡Wow! ¡Me tocó a mí! ¡Me tocó a mí! ¡Me tocó a mí ponerle un yentazo! ¡Wow! ¡Wow! Estaba desinflado que yo sentí los neumáticos al toque Me encuentro la manilla de cambio ¡Wow! 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 Me fui al hoyo Ni fuera del perante ¡Vamos! ¡Me van riela esto! ¡Directo al hoyo! ¡Ah no! ¡Aquí no hay yo! ¡Vamos! ¡Wow! 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 ¡Se maneja bien la bicicleta! ¡Wow! 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 Sentí un sonido y no te veía! ¡Dije que suena! ¡Wow! ¡Está rico! ¡Wow! ¡Vos como si estés el meantro! ¡Sí! ¿Te empuja para atrás o para al lado? ¡Huevón! ¡Te permite todo esta hueá! ¡Súper permisiva esta ICI! ¿De cosa? ¡Súper permisiva! Ahora como que... ¿Como que... ¿Eso es esa? Pero perdona todo hueá ¡Perdona más! ¡La cago hueón! ¡Está pegada! ¡La cuna! Era hueá que no la sentí ¡Ah huevón! Atrás sí ¿Sabéis que tiene el... ¿Sabéis lo que sí? ¿Sí se le echa de menos? El ángulo El ángulo Sí, la geometría ¡Te sigo! Yaotá se te hace ¡Por las cosas! Me caí ! Pero yo todo el rato ¡No lo Gutenño! ¡Pan cynizzando de el ángulo! Créele a los neumáticos! ¡Oh! ¡La cago! La surfeé allá atrás ¡Wow! Había sido un truado ¡Fue bueno! ¡Buena Nico! Oye fue llantazo por llantazo, sentí algo, ojalá no haya sido feo ¿Te gustó? Sí, rico Entretenido Rico el circuito La cago y la bicicleta, perdí la percepción de toda la distancia Hacemos la mega cuesta para arriba, son sus kilómetros Esta se puede hacer, se puede hacer ¡Cuidado, cuidado, cuidado! No, acá ya no voy Tranquilo Nico Fíjate en una diferencia Anda sentado, pégale a las piedras y vayas a sentir que el asiento no te patea El asiento no se te separa del poto Se queda pegada Se queda pegada ¿Más que en esta al final? ¿Qué onda? Rica Bici como normal, no es como la otra Pero rica, se mueve bien Y se comió al medio pencaso ahí arriba Y acá en el estable va a enriolar ¿Esta? Esta ¿Y esa qué tal? No te permite No, 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 no ¿Se perdona todo? No Todo lo que yo no hago bien, esta bicicleta lo hace bien Se siente, mira Se siente estable Se siente súper bien la cola No te golpea los pies Esta me movió caleta Perdí la técnica O sea perdí la costumbre Y me chuteaban los pies de repente Me acostumbró la otra Claro Y también Lo otro Como en contra Que se siente más cortita que esa Geometría La de adelante la traía acá abajo A mi quizás Para mi mi talla sería XL acá Esa es XL ¿Es XL? Si Es chiquitita Jajaja Pidámosle a Polygon que cambie la geometría Oh 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 Que rico que te gustó Si Lo más discutible esta bicicleta Es la geometría en realidad Si Porque es muy distinta a la geometría moderna La punta La punta como que le falta todavía ese extra Yo también me pasó en Chillán Me subí de la T8 De la T8 Ya A esta Sentía que la T8 que es de trail Era más chopera Me estás cuidando Sentía que en esta me subí Sentía que iba arriba como una Iba arriba de la rueda delantera Si No si Y el asiento arriba de la cresta Si es raro Es raro que la rueda vaya justo debajo tuyo Porque como que Te cuesta más anticipar lo que Porque A ver por lo general yo voy mirando de la rueda Un poco más adelante En esta como que Tendía que iría a mirar más ahí Tendía que iría a mirar más acá No Dos metros y no más ¿Pero ves cuánto tiene esta? 66 66 Ya No esta tiene 66 Yo pensaría que pasa por el tema de la caja Mira yo creo que aquí la veis que esta es harto más alta que... Cacha Ah no, igual esta es más parada acá Claro Pero yo creo que de caja esta es más alta Pero me la llante esta igual No pasa nada No pasa nada No Te lo perdono al tiro pero te lo voy a recordar siempre Mira es la opinión de un pato porque la verdad que yo no ando tan fuerte Pero para los usuarios promedios que me imagino que andan un poquito como yo Es una cuna La cola es rara no se siente nada Nada No se siente eso Me cago la... La extrañeza de bici pero funciona Funciona de alguna forma funciona Y no la hay pedaleado para arriba Jajaja Ese es otro cuento no? Ese es otro cuento weón Es una bicicleta extraña Agarraron una bicicleta e hicieron un bicho raro Jajaja Quien se... Te caché que el departamento de ingeniería que armó esta weón Que son los de Nails Que esos Nails No me acuerdo como se llama la... La empresa Que se lo lleva Nail Nail Dar el boss Pasó como 20 años diseñando esta cuestión Claro weón Y el weón Quien pasar a su cabeza a decir Weón esto va a ser un embolo Va a estar conectados unos pasadores Y esta weón te va a reducir la fricción Y... Vaya a perder... Vaya a perder menos pedaleos La volada del weón era simplificar el shock Y mejorar el sistema mecánico Claro Simplificar claro Todas las... No tener ese entramado de pivotes que tenia hoy en día en la bicicleta Estándar Y la N9 que tal anda anda bien o no? La N9 la senti rica Buena estable Pero logra ser ágil La metí en algunas curvas bien Y... Aguanta los meos golpes Y el monopivote que tal? No le senti nada Igual hace tiempo que no ando una bicicleta como estándar Pero no le senti nada raro bueno O sea si tu te subieras a la SNAP hoy día? Yo creo que... No, entre la SNAP y la Polygon Cuando me subí a la Polygon me gustó el tiro La senti rara pero me gustó el concepto Me ayudaba en todo un poco Y la... Pero entre una N9 y una SNAP Tendría que ser mejor la SNAP Tendría que ser mejor la SNAP Después de haberme subido a la X-Core One Ya Siento que los cambios entre B, 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 FCR Monopivote con demultiplicador Horsley Los cambios son tan sutiles Una vez anduve en Chillán La Cona de la Vale Ya Y que el monopivote zapatea, zapatea, zapatea O la senti zapatear una vez Y eran unos... Eran unos hoyos brutales Y ahí dijimos Es que en verdad yo creo que más que el sistema Te hace más la diferencia el shock Exacto Con el dumping que tenga el shock Yo tenía antes la misma que la Vale La misma Cona Y yo le sentía que era una rumbresa ahí Y como se veía despegando fuera del suelo Y yo todo el rato despegándose La Cona es súper lineal Entonces sensibilidad inicial uno tiene Ponte tú la... La SISQ como la sentí recién Como es más progresiva Ya No sé si yo soy sugestionado o qué Pero la sentí sensible en el primer tramo Ya Es bien suple en el primer tramo ¿Le encontraste un soporte? ¿Cómo? ¿Le encontraste un soporte? O sea me tiraría... Estaría más confiado en salto grandes con la SISQ Que con la SNAP Si la SNAP te acordás Y siempre decíamos con los tokens Y la progresividad y todo eso Ah... Ah perfecto Ya siempre tuviste un tema atrás Si La bici funciona muy rico y pedalea bien Porque no es tan progresiva O sea que no tiene tanta sensibilidad inicial Y por ende tiene una plataforma más estable en el pedaleo Sí Ponte tú una Capra Una White D Es muy progresiva y muy sensible Pero o sea la cresta del pedaleo Porque no tenéis plataforma Exacto y hay muy abajo cuando tenéis que pedalear Es una moto Es muy abajo Es una moto Es una downhill Es una downhill Oh vaca 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 Oye que buen tenero que esta en la mitad camino Pero ricas bicis La tuya me gustó caleta Me costó acostumbrarme al freno delantero Lo tenéis más largo y frenaba menos porque se esta sentando parece Ya puede ser Cuesta que se siente un par de bajas Pero yo creo que comparado con la primera acá No que te cambia totalmente ¿Y los pedales? ¿Qué tal los pedales raros eso? Los pedales bien Pero como te decía la bici me tiene mal acostumbrado y la tuya me saco las patas un par de veces Si te tiran unos kickpacks Te tiran unos kickpacks Te tiran unos kickpacks Lo mismo que te decía abajo Que tiran tus pedales Que cuando le pegás a las piedras no te levanta el poto Si Esa sensibilidad es la que te saca los pies de los pedales ¿Cachai? Ya 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 Cambio la polygon y hay los pies planos y no te los saca porque no te pega Es una guada muy extraña Como hacer trampa El DMR la cago Ningun minuto me preocupe de las piernas Ningun minuto me preocupe de las piernas Es que entre los DMR y el sistema de suspensión y una zapatilla buena no te preocupes más Es como hacer trampa Básicamente Básicamente Esencialmente Ya Mati Se toca a ti ahora N8 Y tu con la polygon Es que no tengo, no traje pedales para cambiar los pedales Pero ponte mis zapatillas No tenemos una llave de 8 O sea ahora toca Dale con la misma No tranquilo si es que Mati no vaya a probar esta Otro yo creo en otro momento Quiero probar la barriga Ya Seguro no hay manera de cambiar pedales o hacer algún Tengo hasta allá que son la llavecita Permiso Nico Gracias por el ofrecimiento Gracias por el ofrecimiento pero No pero se manejaba rico la máquina Para el precio Somos 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 los Raiders bien nerd Hemos pasado todas las andadas hablando de ICI Ese puede ser el mio no? Ehhh 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 Dime que le hice daño Déjame hacerle daño a tu bicicleta Le hiciste daño Gracias Ah bueno tiene un rayo Lo otro que si trae muy malo está ahí se hace los puños No los puños son horrorosos Yo los míos los saque así Bueno yo los odio Es que estoy buscando los naranjos pero el chino no le quedan Y como que me da paso ir a buscar ¿Te gustan esos que tengo yo? ¿Cuáles son esos? Los que traía la snap Ah yo tenía esos mismos Yo tenía esos mismos Yo tenía que traerse un container de esa weá Que sonaba lindo Snappy Tan bonitos los colores Es distinto a la... ¿Qué año es? Este es el modelo que viene del cuadro solo Ah perfecto Edición limitada Edición limitada Déjame ver Esta bicicleta en la pata Como quiera Ya voy Voy de ahí cambiamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuey la belleza! Te hay una que rico man en verdad que no patear los pedales nada apuntala y deja que te lleve apuntala bien si que lindo mano la anticipa demasiado bastante bien oh cantidad de piedras que quedaron ahí sueltas piedra roja cuantos años hay que mantenerse en la linea si no si no haría un remuerto de acá siempre nos estamos tirando bajo no quiero parar no 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 que rico que rico mezclada la de platicamente nos ayudan a la que nos despedida se quedó que lindo oh oh soy un animal jajajaja ah que rico bueno vamos a venir en un trance oh oh como le entró de jugado yo le trae mucho más espacio que es el Mati oh como se pegó un flotazo ahí arriba ah Dani stay on your bike oh wow le pegué al palo salto a plano bueno yo creo que en esta baja no te doy cuenta lo poco que falta para que te saquen la cresta con el terreno seco ese como gravilla vaya al límite esa última sempeada que te pilla cansado me da una caga te comiste el escalón pero bueno de lleno si es que no caché por donde iba no no todo o nada jajaja 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 te sigo Mati te sigo Mati eso Hey saludo te sigo ¡Ah! ¡Ay! Va, calladito, ya concentrao. Tengo que mover una cantidad de piedra, vamos a llegar al sulto Me acordé esta vez El anomático va a ser Tokio Drift Oye que esta buena Que lindo Los colores Debo insistir señor El anomático va a ser El viento como esta El anomático va a ser El anomático va a ser Solo de hecho estar acá ¡Grande cabros! ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Ay no le importa nada! ¡Vamos! ¡Vamos! De la izquierda Muy bien ¡Qué rico! Se pasó ¡Oh! 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 La mejor escapada La mejor escapada La cola la sentiste irse ¡Oh! 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 Buen bolona Buen bolón de piedra Era el que estaba justo en el centro ¡Pah! ¡Qué rico! Gracias por la invitación ¡Bueno! ¡Bueno! Dejame ponerle una rodada ¡Sí! ¡Voy y vuelvo! ¡Convencete! ¡Convencete! El veredicto El veredicto del test de estacionamiento A ver que quedan 10 metros ¡Uy! ¡Los pedales! Los pedales son brutales ¿Cómo lo toman? Eso que estoy contenta ¿Cómo se siente? Es como un sofá Es como un trampolín Sí Eso es Te parás arriba de una cama saltarina Y ese es el efecto que tiene ¡Uy! No sé si los 180 se sienten Pero uno como que mira para acá Si los rocones pasan suplados Después de andar en la tuya Pase al Rock Garden Y estaba consciente Que llevaba las patas planas No estaba levantando tobillos Nada Y no se me movían las patas Ya salí Cristian ¿Qué Cristian? ¿Qué Cristian? Buena Burr Antes que la bici se fijó en los pedales Si te gustaron las bajadas de piedra roja Dale un like Si tienes algún amigo que... Hay veces que quedo acá pegado Y no se me ocurre nada No pero mira, ¿sabéis que esta weá? Yo creo que esta es una buena bajada Para quien quiera empezar a iniciarse Por así decirlo En el descenso weá En el descenso Bien descenso Porque eso es Rock Garden ahí arriba Por eso Pero no es un descenso mortal Como otros, ¿cachai? Que en verdad llegáis a la punta de sus coches Este es para el nivel del salto de calidad Es como para... Por eso, ¿cachai? Cuando querís... Porque hoy en día El que hacen duro puta También le gusta pegarse sus paseos de descenso Como entonces una buena... Parten la tía Es opción para partir Como primer descenso Y creo que este weón Está la raja Si tienes algún amigo que le gusten Los descensos técnicos y difíciles Pues partecelo Y suscribete al canal Para seguir viendo videos de este estilo Nos vemos en el cerro Opa Pero... Pero... ¡Pégale! 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 ¡Ah! ¿Hay que pegarle? Oye, mi cámara bueno Me hizo ya que es fácil No, verdad No hay que la tuya Matilepe... ¡Pégale! ¡Pégale!